Vamos a hablar un poco más de política porque la mayoría de los sectores frenteamplistas que respaldaron a Carolina Cose en su precandidatura a la presidencia oficializaron un sublema común de cara a las elecciones de octubre mientras que la amplia va a llevar a la candidata a la vicepresidencia en primer lugar en su lista al Senado, el Partido Comunista, Casa Grande y el Espacio Socialdemócrata Amplio y van a ir juntos en la 1001. Para hablar sobre este acuerdo electoral con el Partido Comunista y unos cuantos otros temas de la interna del Frente Amplio, ya recibimos en nuestra mesa a Constanza Moreira, ex senadora del Frente Amplio y líder de Casa Grande. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen día y gracias por la invitación. Muy buenos días. Empezamos por ahí, por el armado de las listas en todo caso. Perfecto. ¿Qué pasó que no se mantuvo ese acuerdo que había con el Partido Socialista y el PVP? Bueno, nosotros teníamos un acuerdo que no había fructificado como acuerdo electoral ya en las internas, Casa Grande se presentó sola y allí tuvimos una votación relativamente buena dentro de las listas de Carolina. Fuimos la cuarta lista y luego tuvimos una buena votación a nivel nacional, más especialmente Montevideo. Y a partir de allí se empezaron a dibujar la posibilidad de acuerdos electorales y bueno, lo que fructificó fue el acuerdo con el Partido Comunista que decidió armar una especie de lista amplia con, bueno, como tú mencionabas, con la lista de Michelini, capaz que lo conocen así, más sencillo, y con Casa Grande, ese va a ser una especie de Senado abierto con mucha participación de sectores. Y esa lista al Senado, junto con la lista de Carolina Cose, también para que la gente lo entienda, es formamos el sublema Unidad para la Esperanza. Y luego, finalmente, se hicieron muchas negociaciones con el Partido Socialista para que viniera dentro de este mismo sublema, pero ellos decidieron armar un tercer sublema. Los sublemas, de cualquier manera, son acuerdos electorales, no necesariamente son acuerdos programáticos. Eso, ¿no? Digo, porque la gente dice, ¿qué es un sublema? ¿Para qué se hace un sublema? Bueno, hace mucho que se inventaron con la ley de lemas para que pudiera haber acumulación de restos al Senado. Es decir, que los restos dentro de ese sublema queden dentro de ese sublema y no vayan a otro lado. Esa es la ingeniería de los acuerdos electorales. Y bueno, eso es lo que demoró tanto también en decantar, ¿no? Porque todos los sublemas me parece que están como terminando de definirse y las listas. Fue muy larga la negociación y fue muy larga en todos los partidos, además. ¿No? Y esta posibilidad bastante, de acuerdo, si tomamos en cuenta lo que pasó en las internas y cómo se votó hoy, una posibilidad bastante fuerte de que llegues al Senado. ¿Cuándo empezaste a pensar en esta posibilidad de volver? No hace mucho. Yo había salido del, bueno, salí del Senado, había estado muchos años en el Senado, me volví a la universidad, seguí militando en Casa Grande, hice la campaña de la LUC, pero sí, no estaba en mis planes. Tampoco estuvo en mis planes ir al Senado la primera vez cuando me lo ofreció Mujica. Así que un poco la política tiene esa cosa que es abierta y sorpresiva y eso está muy bien. Y ya que mencionaste ese antecedente, tu primera vez en el Senado tiene que ver con algo muy parecido lo que terminó ocurriendo ahora con Blanca Rodríguez. Mujica va y copta un cuadro de afuera de la política. En tu caso era discutible, pero bueno, no estabas como parlamentaria, sí estabas como politóloga reconocida y te ofrecí el segundo lugar de la lista del Espacio 609, si no recuerdo mal. No, no, fue más largo el proceso de Mujica. En realidad lo que me ofrece es ser candidata a la presidencia del Frente Amplio. En el 2007, creo que es 2007, allí él propone mi nombre, bueno, ese nombre fracasa y después Mujica se lanza a la campaña. Entonces yo trabajo en el equipo de campaña de Mujica cuando Mujica se lanza a la campaña por la presidencia en el 2009 con Curiel, ¿no? Trabajamos siempre ahí con Curiel. Entonces, cuando se arma la lista del Senado, yo en realidad estoy sexta en la lista del Senado en la 609, pero en ese momento el MPP saca seis senadores. Por eso en esa época, cuando yo estaba en la lista del Senado, yo tampoco pensé que iba a salir al Senado porque como politóloga no me daban los números. Pero ese sexto lugar salió seguramente por restos y algún sublema exitoso. Bien, bien. Y aprovechando tu vocación, tu vocación, no, tu profesión de politóloga, ¿ese MPP en el que acompañaste en aquel momento es muy distinto a este? Porque ahora te encontramos en el otro lado de los acuerdos electorales. En el otro bloque, digamos. Sí. Sí, es verdad. Digo, son dos sublemas, no quiere decir que sean dos bloques, yo no identifico que hay más de dos bloques. Dos bloques grandes, ¿no? Hay dos bloques. Pero luego, yo creo que hay más orientaciones. O sea, no mezclaría tanto al MPP con los serenistas. Me parece que allí hay toda una corriente que es el armado de lo que antes era el asterismo. Está el MPP, está el Partido Comunista y sus aliados. Hay un poco más, pero bueno, la expresión en los sublemas alienta esta idea de los dos bloques. ¿El MPP cambió? Pero cambiamos todos, porque yo también pienso en el Partido Comunista con Andrade, ¿no? Yo me sentaba al lado del Partido Comunista en el Parlamento, me senté al lado de Carámbula mucho tiempo y después de Castillo. Entonces, me parece que Andrade es una expresión de la renovación. En el Partido Comunista, me parece que también el MPP, si uno me dice, mira, la lista del Senado, ¿no? Mujica y Lucía van como suplentes, ¿no? Y no van a ser. Si uno mira la fórmula, hay una renovación importante. El Frente Amplio, no solo el Frente Amplio, todo el sistema de partidos ha tenido una renovación generacional destacable, digo, en el Uruguay, que es un país muy gerontocrático, vamos a decir que eso es positivo. Y creo que el MPP, si yo miro la lista del Senado ahora, bueno, yo, claro, estuve mucho tiempo en el espacio 609, los conozco, pero ha habido una renovación bastante importante en todos los elencos de todos los partidos, hasta en el Partido Socialista, Gonzalo Sibila, también es una renovación generacional dentro del Partido Socialista. Entonces, eso me parece, y bueno, y la fórmula sin duda, ¿no? O sea, pasar la etapa Mujica, Astori, Tabaré, y pasar una etapa donde sean otros los candidatos. Es difícil competir con esos nombres igual, ¿no? Mujica, Astori, Tabaré, son como unas figuras muy significativas Bueno, porque también se convierten en símbolos, ¿no? Dejan, digamos, la materialidad de su vida y se transforman en símbolos, que luego, que ya no están en la competencia política, además es como lo de Artigas, ¿no? Es más fácil aunar consensos afectivos y normativos respecto de gente que no está en la competencia política y por eso, en general, los símbolos, las personas o los personajes que revisten carácter simbólico son aquellos que no están en la competencia política. Pero eso también lo estudian los politólogos y es importante que los partidos tengan sus símbolos. Los nuestros, por lo menos, son de ahora, ¿no? No son Herrera ni Aparicio Sarabia, ni en eso el Frente Amplio muestra que es un partido más nuevo, digamos, del sistema, ¿no? Que es un partido joven. Si bien sí existen matices, la abstracción a nivel general permite distinguir dos grandes bloques, que es el MPP y el Partido Comunista. ¿A ti te parece que esta polarización le puede jugar en contra al Frente Amplio? Mirá, a mí si hago en un continuo izquierda-derecha no me da esa polarización. O sea, me da el Partido Comunista más hacia la izquierda el Partido Socialista ahora por acá, un poco cerca del Partido Socialista y sin embargo está en otro sublema, el MPP acá y después me dan los Astoristas y suponete Álvaro García y todo eso me da más corrido hacia el centro. Eso si tuviera que ponerlo en ese esquema izquierda-derecha que se usa, digamos, para analizar las fracciones. Luego, desde el punto de vista de la gobernabilidad, el Frente Amplio tiene tantos y tantos y tantos reaseguros para asegurar la disciplina partidaria de sus miembros que te diría que la gobernabilidad nunca está en peligro porque yo no te puedo decir la cantidad de normas que existen para obligarte a votar una cosa que no querés. A ver, votar tu propia bancada y te la tiene que votar por una mayoría especial. Ya ni recuerdo el reglamento. En Senado en Diputados debe pasar una cosa muy parecida. No quiere decir que no hayan free riders, digamos, o personas que lo hacen como lo hizo Darío Pérez, que no votó y no votó y ya. Pero se supone que vos tenés que hacer una solicitud formal y si no querés hacer esa solicitud formal porque ya sabés que la bancada no te la va a votar, entonces tenés que hacer un pedido de que puedas fundamentar en contra y salir de sala a dejar un suplente o fundamentar en contra y mantenerte en el lugar. O sea, está todo muy regulado porque el frente es mucha gente, como todas las izquierdas tienen una historia de debates y discusiones entonces y es un partido, ¿no? o movimiento o coalición pero es un partido político entonces a diferencia de la coalición que debe tener arreglos más informales para que todos voten pero que tuvo mucha disciplina la coalición multicolor me refiero, ¿no? El Frente Amplio eso lo tiene muy establecido entonces no 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 los debates son intensos pero finalmente triunfan las posiciones de disciplina partidaria. ¿Y cuán de acuerdo estás vos con eso? Con haber tenido que votar por ejemplo cosas con las que no compartías. Y bueno, ahí tenemos el tema de la ética de la responsabilidad y la ética de las convicciones. Vos por un lado me parece que tenés que tener toda la libertad del mundo para decir esto o no y pelearla y pelearla, ¿no? Eso un partido te lo tiene que permitir porque si no, no existe. Digo, sí existe pero ¿cómo harían los independientes los intelectuales para sobrevivir adentro de un partido muy rígido? Y por otro lado vos sabés también y a mí me pasó con el tema de la despenalización del aborto que yo también usé el mismo recurso para pedir para conseguir los votos en diputados. No nos fue tan bien porque finalmente hubo desacuerdos a la disciplina partidaria pero el mismo recurso que vos pedís para los proyectos que son caros para vos es el mismo recurso que piden otros para proyectos con los que vos no estás de acuerdo. Entonces si vos digamos te haces corresponsable de que un partido tiene un programa y lo lleva adelante sí tenés que estar de acuerdo con las normas del partido. Si no, no estás en el partido podés estar como independiente. Nadie te obliga a estar en un partido. Iba a entrar más adelante en la conversación pero ya que mencionaste la ética de la responsabilidad y la ética de las convicciones te quiero preguntar para que nos expliques bien la posición respecto a ese tweet que publicaste hace unos días cuando apareció el documento de los frenteamplistas por el no los más de centenar de economistas y profesiones aledañas que se manifestaron en contra de la papeleta que promueve el Pizzereté junto a otras organizaciones sociales vos publicaste respetables convicciones pero la unidad política de la izquierda y los movimientos sociales requiere combinar la ética de las convicciones con la ética de la responsabilidad y yo me pregunto ¿a quién ayuda este pronunciamiento? ¿al frente amplio? ¿al movimiento popular? Yo creo que no. ¿Qué querías decir con eso? Lo de la ética de las convicciones y la ética de responsabilidad justamente lo estaba dando en clase porque estaba dando a Weber eso es de Weber del político y el científico y ha sido usado bastante en política lo de la ética de la responsabilidad y de las convicciones la ética de la responsabilidad quiere decir que vos tenés que calcular cuáles son las consecuencias de tus acciones cuando estás en política que es diferente a la ética de un monje o de un religioso que solo seguía por sus convicciones ¿no? Entonces la ética de la responsabilidad implica que vos cuando haces un pronunciamiento público un pronunciamiento político tenés que valorar valorar las consecuencias de eso por eso la pregunta final de Twitter es ¿cuáles son las consecuencias de esto? Porque si las consecuencias de esto son que el Frente Amplio se pelee con el PINCVT y todos los otros movimientos que están asociados al previsito la FEU, FUGPAN yo qué sé si esas son las consecuencias si lo metés al Frente Amplio en una discusión interna cuando faltan no sé seis semanas para la campaña electoral siete semanas bueno entonces hay algo de las consecuencias que no estás valorando adecuadamente porque vos por otro lado como Frente Amplista junto con el resto de los Frente Amplistas tienen un acuerdo común que implica como una hoja de ruta tanto con respecto a la libertad de acción del plebiscito como con respecto a la situación histórica concreta en la que estás por eso se dice que la ética es la responsabilidad es propia de la política es propia de la política pero las consecuencias de lo que está haciendo el grupo por el no no sería evitar que el país caiga en una situación de insolvencia financiera a mí eso me parece una locura me parece una locura el fundamento tenés razón yo no estoy hablando sobre el fundamento sino sobre el procedimiento pero el fundamento realmente yo cuando leo eso digo pero esto esto es muy discutible es muy discutible para mí que no soy economista imagínate me parece muy discutible claro podemos no estar de acuerdo pero si el grupo entiende que ese riesgo existe no está bien que lo podamos ya lo dijo muchas veces muchas veces lo dijo lo planteó el hecho de que el Frente Amplio no tenga una posición unánime sobre el plebiscito es porque esas opiniones se expresaron tuvieron mucho peso y el Frente Amplio dijo libertad de acción no tampoco es que el Frente Amplio dijo esto es una locura nos vamos a hundir para siempre paremoslo no el Frente Amplio determinó la libertad de acción justamente porque estos grupos hicieron valer su posición con sus argumentos respecto de las consecuencias respecto de dos cosas de que era lo mejor para reformar la seguridad social y respecto de las consecuencias hacia futuro pero en el concepto de libertad de acción no es legítimo que igual que un grupo muestra los argumentos para acompañarlo el otro pueda mostrar las preocupaciones y las inquietudes o riesgos que entiende que puedan ser claro yo estoy de acuerdo contigo el problema no es el problema es la forma es la forma en que se hace no es que esta gente no haya manifestado sus posiciones discrepantes muchas veces etcétera el problema es hacerlo como como frenteamplistas por el no involucrar a una buena parte de los economistas de este país el problema es en ese sentido vos tenés razón el problema es la forma el problema es la forma y sin duda la oportunidad pero es muy distinta la forma que utiliza el sí el sí porque el sí se organiza y es categórico es el sí sí pero hace campaña positiva el sí hace campaña no he seguido toda la campaña del sí pero básicamente hacen campaña contra la reforma de la seguridad social que aprobó el gobierno que esa es la razón por la que el movimiento sindical está impulsando la reforma constitucional es porque hubo una reforma de la seguridad social anterior entonces es una campaña reactiva no es el contenido de la papeleta lo que ataca directamente es una reforma reactiva a la reforma de la seguridad social de la coalición multicolor y es una reforma que habla de las bondades digamos de lo que se quiere cambiar de los 60 años etcétera etcétera la otra reacción es una reacción directamente negativa sobre el tema de la papeleta son no sé si me explico son modelos de argumentación muy distintos pero si por ejemplo quienes están a favor del sí en el frente amplio hicieran lo mismo hicieran un comunicado que dijera frenteamplistas por el sí dando sus motivos pero lo que pasa que la iniciativa no es del frente amplio la iniciativa es del PINCNT originalmente es distinto no es una discusión hacia adentro del frente amplio la iniciativa es del movimiento sindical de hecho el movimiento sindical tuvo sus problemas para cerrarla pero la iniciativa es del movimiento sindical digo el frente no es la primera ni será la última vez que el movimiento sindical sale con una iniciativa y el frente amplio decide si acompañarla o no ya pasó esto muchas veces esto lo quiero decir nosotros nos acordamos de los plebiscitos que salieron pero no nos acordamos la cantidad que nos salieron fueron muchos por decirte algo el marco regulatorio energético por mencionar uno desde hace muchísimos años entonces el tema no es una discusión adentro del frente amplio el PINCNT decidió llevarlo adelante con el apoyo del FUCBAR de la FEU y bueno no me quiero con el apoyo del movimiento social que en general va en estas cosas como la LUC ponerle que entonces es el PINCNT el frente amplio resuelve acompañar o no pero es el PINCNT a esto me refiero para vos la papeleta y el proceso que se dio para llegar hasta ahí combinó y sobre todo la decisión de los partidos políticos que la apoyan partidos socialistas partidos comunistas etcétera combinó adecuadamente la ética de la responsabilidad con la ética de las convicciones que buena pregunta yo creo que hubo más responsabilidad política que ética de las convicciones en el sentido de decir hay que acompañar al movimiento sindical hay que acompañar al movimiento sindical eso es claramente una postura respecto de una decisión política de que agrupás en un proyecto país de largo plazo de cualquier manera después hay una decisión práctica y es quién ensobra y quién no ensobra la papeleta esas son cuestiones de estrategia digamos Casa Grande tiene libertad de acción con eso quiero decir porque me dicen ay pero la libertad de acción nosotros también tenemos libertad de acción porque también hay gente que está en contra entonces Casa Grande tiene libertad de acción la departamental de Rocha por ejemplo dijo vamos a ensobrar lo resolvió ya está Montevideo lo verá pero también hay libertad de acción postura personal yo lo voy a votar me quedó una duda con lo que dijiste recién sobre el movimiento sindical que no sé si te entendí bien pero vos decís lo que sería este positivo o esperable es que el Frente Amplio acompañe las decisiones del movimiento sindical en general no no ahí va sobre esto no una ética de las convicciones no no las cosas se acompañan cuando se deciden en conjunto entonces yo creo que lo que falló no esta vez insisto muchas otras veces donde esto mismo pasó el Frente Amplio no acompañó es el acuerdo entre una izquierda política que siente que tiene la responsabilidad luego de administrar el presupuesto y los recursos etcétera pero sobre esto no hay que ser catastrofista porque después me voy a referir al catastrofismo en materia de seguridad social que es algo que quería decir pero el tema es que si el Frente Amplio el movimiento sindical Fugman la FEU no se ponen de acuerdo las reformas en general no salen esos son los números de atrás para adelante ¿no? es decir cuando vos estudias los mecanismos plebiscitarios o los referéndums que se hacen en este país te das cuenta que necesitaste un acuerdo muy amplio para poder sacarlo porque son muchos votos y implica toda una estrategia es como lo de los allanamientos nocturnos vos decís bueno los allanamientos hay un 62% de la gente que está bueno ahora el Frente Amplio dijo que no quiere decir que los Frente Amplio se la van a pensar tres veces pero el Frente Amplio no va a ensobrar lo de los allanamientos nocturnos no lo va a ensobrar y eso ya es parte del asunto porque la gente cuando entra a votar que va con la lista que no va con la lista viste que es un estrés ¿no? el votar digo es un estrés salvo que te vayas súper preparado es un estrés hay que encontrar la lista donde está la papeleta la pongo no la pongo no sé entonces si vos no tenés un acuerdo entre el movimiento sindical y el Frente Amplio es un problema es un problema para la causa que perseguís porque la debilita enormemente y además eso implica que vos no lograste construir un acuerdo y el Frente Amplio es un acuerdo entonces eso habla de que en el proceso hay muchos agujeros eso sin duda si no no se armaban los líos que se arman ¿no? si no hubieran desacuerdos a veces hay desacuerdos no se recuerdo en el plebiscito por ANCAP que fue en el año 2003 bueno no sé lo googlean pero por ahí que hubo desacuerdos en el Frente Amplio hubo Astor y estuvo en desacuerdo y sin embargo el Frente Amplio acompañó a pesar de que había desacuerdos internos y el plebiscito salió ¿no? se llamaba plebiscito por la desmonopolización de ANCAP no recuerdo cómo era la consigna en su momento entonces esto por un lado quiere decir que claro el proceso no es un proceso que haya llevado grandes acuerdos sobre este plebiscito eso es evidente y eso está a la vista sobre el catastrofismo el catastrofismo tiene dos o tres aristas muy complicadas una es la de enfrentar a los viejos con los niños que como dilema ético me parece tremendo es como enfrentar a los pobres con los pobres ¿no? eso hace mucho tiempo que viene estando en la consideración de que o le das plata a los niños le das plata a los viejos desconociendo el sistema de transferencias que hace la familia ya hoy ¿no? yo menciono el caso de las abuelas porque me parece el más típico ¿no? las familias de los abuelos que ayudan a la mantención de las familias de los niños esas son transferencias familiares que se dan ¿eso es una política pública categórica? no, no es una política pública eso lo hace la gente eso lo hace la gente lamentablemente a nivel de política pública es raro descansarnos en si un adulto mayor va a gastar en medicamentos que es legítimo o en atender a un niño pobre no, no me refiero a cosas por eso estamos con el sistema de cuidados porque nosotros tenemos un montón de abuelas de 70, 80 años que están cuidando a los niños y haciéndose cargo de los niños por supuesto que precisase una política pública para que eso no descanse en las familias pero enfrentar a los viejos con los niños no como diciendo bueno o le doy a esto o le doy a lo otro porque yo también te hago otro enfrentamiento o le doy a esto o le doy a la caja militar o le doy a esto porque maneras de contraponer preferencias por el gasto es algo político no es un economista el que va a decidir cómo yo contrapongo preferencias por el gasto por algo el presupuesto lo deciden los políticos no lo deciden los economistas y los políticos cuando deciden el presupuesto dicen bueno lo gasto acá lo gasto allá y lo gasto acá entonces un poco lo que yo digo es me parece muy bien que los economistas se expresen pero hay un montón de asunciones que hacen respecto a decisiones que no son económicas no son económicas la definición de que vos o gastás en los niños o gastás en los viejos esa es una definición política y además el problema de este país no es el de los viejos contra los niños el problema de este país es que hace 5 años que entró en una espiral de aumento de la desigualdad el problema de este país es que el 25 o 30% de los más pobres apenas tienen el 1 o 2% del producto y el 5% más rico tiene el 30 o el 40 el problema de este país es la desigualdad pero la desigualdad no es una desigualdad entre generaciones eso me parece que es este hay una trampa en eso la desigualdad en este país sigue siendo una desigualdad social sigue siendo una desigualdad de género de género porque yo cuando veo la reforma de la seguridad social que le sacaron las pensiones a las mujeres y las mujeres viejas en este país la mujer en general no llega si la generación de ustedes tal vez con suerte pero en general las mujeres las mujeres de más bajos ingresos te menciono el empleo doméstico no llegan a los 30 años documentados y apenas si llegan a los 60 años en estado de salud entonces vos vas a enfrentar un niño pobre que vive en el hogar de una mujer pobre con el sistema de pensiones para las empleadas domésticas es absurdo ese enfrentamiento y oculta me parece las desigualdades más importantes y cierro porque veo que capaz que nos quedan otros temas si no solamente que nombraste la caja militar entonces me gustaría preguntarte que tanta prioridad se le va a dar a este tema si el frente amplio llega al gobierno buena pregunta el frente amplio la caja militar bueno ya saben lo que yo considero que este país tiene un número de efectivos de las fuerzas armadas absolutamente desmesurado para lo que es su condición de riesgo geopolítico y para lo que es su presupuesto eso es un punto del producto se va solo en el ministerio de defensa que ha sido además absolutamente privilegiado en estos 5 años que compra los aviones que las únicas inversiones que no se recordaron durante la pandemia fueron las del ministerio de defensa y no es solo un problema de que García sea su principal vocero sino de decisiones que toma todo el sistema político después las 50.000 jubilaciones militares se llevan otro punto del producto porque estamos discutiendo por medio del punto del producto de déficit fiscal yo también entonces quiero considerar esto es lo que yo digo las preferencias políticas son preferencias políticas no económicas entonces qué hizo qué se hizo bueno se hizo una reforma del sistema de pensiones y retiros militares no sé si ustedes se acuerdan fue en el periodo en el último periodo de Tabaré ya sobre el final ya sobre el final ¿2000? 2018 2018 es una reforma que afectará las jubilaciones militares muy progresivamente igual que todas las reformas que se empiezan a desencadenar o sea que ahí ya hay una reforma igual el Frente Amplio tenía un sistema en relación a las Fuerzas Armadas que era no ocupar sus vacantes para ir reduciendo progresivamente el tamaño de las Fuerzas Armadas que no sé qué va a pasar con eso el Frente Amplio lo tuvo ¿pero hay que volver a eso? durante mucho por supuesto que hay que volver a eso ¿pero hay decisión en el Frente Amplio fija? no, no hay una decisión con respecto al sistema de no ocupar vacantes que sí la tenían en el periodo pasado pero bueno hay otras cosas que se están discutiendo que es la educación militar que eso está muy bien porque tenemos que ir hacia un sistema de educación compartida entre el sector militar y la educación pública no sé todo lo que es la educación terciaria realmente tener un sistema separado de educación militar no vale la pena salvo para cosas muy especiales y bueno y habrá que rediscutir eso pero yo lo pongo como ejemplo para mostrar en qué gasta la plata este país este país gasta la plata en seguridad social sí todos los países que tienen una población envejecida como nosotros y tienen un PBI como nosotros porque el PBI del Uruguay es alto es muy alto en términos comparados con América Latina Uruguay debe ser el país que tiene el desarrollo humano el índice de desarrollo humano más alto de América Latina tampoco es que sea un país pobre entonces para el PBI que tenemos tenemos un gasto en la seguridad social alto si lo tiene Alemania lo tiene Francia etcétera gastamos en salud un montón de plata que nadie sabe en educación seguimos ahí parados en el 4,5% pero en salud se gasta no sé el 9% gastamos un montón de plata en salud y sin embargo ya vemos todos los problemas que tienen las mutualistas y después gastás un montón de plata en seguridad un montón de plata el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa eran los ministerios que más desembolso presupuestal hacían entonces y eso va a aumentar porque con el tema de la seguridad y el tema de la seguridad va a seguir invirtiéndose en los ministerios armados como yo digo entonces de nuevo ahí vos tenés que tomar decisiones presupuestales también te digo vos tenés que tomar decisiones y que vas a seguir apostando a la policía o vas a tratar de impulsar políticas sociales y de integración en los barrios que te ayuden a la prevención del delito y a la integración termino para algo vos elegís política en una elección vos elegís política la técnica está al servicio de las mejores decisiones políticas la técnica está al servicio de las mejores decisiones políticas y para mí la ciencia económica no es una ciencia de las finalidades humanas es una ciencia de los instrumentos ¿no tendrían que estar dentro del Frente Amplio las personas que hacen estas críticas? porque recién lo dijo al pasar como si no contemplaban esta combinación de ética de la responsabilidad con la ética de las convicciones deberían irse no estás en el partido fueron las palabras que usó ¿cómo? antes cuando estaba hablando del tema del grupo de economistas del FA ¿pero cómo voy a decir que deberían irse? de ninguna manera tengo la mitad de mis amigos ahí adentro no, no, no si no sigan esta valoración no estás en el partido no, lo que yo digo es que vos aceptás la disciplina partidaria cuando estás en el parlamento y que esa es una decisión que vos tomás antes de entrar claro pero después lo hicieron no, no ellos no hicieron ninguna indisciplina partidaria simplemente dieron su opinión no, no no mezclemos las cosas para que nos salga un titular equivocado no, no, no lo que digo es que cuando vos asumís la disciplina partidaria y también la pedís para tus propias causas como me pasó a mí con despenalización del aborto es algo que lo haces antes de ser parte de un partido vos aceptás esas reglas de la misma manera que cuando vos estás suponente que vos sos de la FEU digo porque sos joven estás en la universidad estás en la FEU vas a una asamblea votan en una cosa que no te gusta te aguantas en el molde pero vos después tienes que ir a la asamblea del claustro tienes que ir al consejo vos tienes que llevar la posición de los que votaron ¿qué vas a hacer? ¿no? porque ya cuando aceptaste a esa representante de la universidad en el claustro o en el consejo ya aceptaste todas esas normas ya aceptaste todas esas normas pero no, no ¿cómo voy a decir que se vayan? no, no, no ya insisto además que allí dentro de la carta hay muy buenos amigos míos esto no deja de ser una decisión fraterna y si los critico los critico dentro de un común entendimiento que tenemos todos quienes somos de la izquierda ¿no? Constanza Obreira muchísimas gracias por estar con nosotros muy amable hacemos un corte al regreso conversamos con el diputado